Hola, soy el Dr. Eduardo Marian Lora, médico especialista en cirugía general, expresidente del Colegio de Cirujanos Generales de Tijuana, Baja California, México. El motivo de este video es para mostrar mi inconformidad con YouTube. Ya que publicó un video titulado, Aplicación de Botox como Preparación Preoperatoria en Hernia Incisional. Y a menos de 24 horas de su publicación, el video fue restringido a la categoría de no apto para menores de 18 años. Ya que según sus lineamientos, no es apropiado para el público en general. Desconozco si este video que estoy grabando me lo van a bloquear, perdón, restringir. La edad cronológica no define la madurez de una persona. Por favor, no te burles que ofendes al ser humano, diciendo que no está preparado para ver un video de una cirugía de hernia. No fomente la desinformación o el vacío de información que existe en este problema. Este tipo de problemas de hernias y patologías de la pared abdominal afecta a nivel mundial del 10 y hasta el 15% de la población. La cirugía de hernia es el procedimiento programado más frecuente en los hospitales. Es un video de cirugía de hernia incisional que no tiene nada de excepcional. Es la técnica quirúrgica y comentarios durante la cirugía. Es un video puramente informativo, como todos los que su servidor ha publicado en YouTube. Va dirigido principalmente a las personas que presentan este tipo de problemas y que malamente llamamos pacientes. Esos que te hablan o te escriben de alguna parte del mundo desesperados por sus problemas o porque presentan alguna complicación. Y que buscan que les des información y algunas palabras de aliento. Va dirigido a los estudiantes de medicina, a los médicos generales, a los cirujanos generales en formación, como son los médicos residentes, y a los especialistas en cirugía general que te hablan y te preguntan alguna duda, comentario o hasta críticas que me han hecho que no están de acuerdo con determinada técnica que utilicé en alguna cirugía. Pero que te hacen aprender en el día a día para tener mejores herramientas para seguir tratando a estas personas y demás personas en general. A todos ellos, una gran disculpa. Porque si quieren ver el video, que repito, no tiene nada de extraordinario, tendrán que seguir los lineamientos de una página pornográfica. Porque así nos ha catalogado YouTube. Gracias por todo. Espero sus preguntas, dudas, comentarios o críticas, no de este incidente, el cual ya quedó atrás, sino de sus hernias y problemas del apareo abdominal. Pónganse en contacto conmigo en herniagigante.com o en el otro correo de contacto arroba herniagigante.com Muchísimas gracias.